Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno Y esto es, rehabilita tu fe Aunque en la cabeza no le entre a los gnósticos, vivo por la fe en Jesucristo rompiendo los pronósticos Pues desde que lo seguí fui libre de la influencia de los deseos diabólicos del mundo emblemáticos Sé muy bien que por la fe en Jesús yo activo el poder que al ciego hace ver ya las personas renacer Señor, escucha mi oración, que en toda mi nación las personas tengan fe en su corazón Y se desaten los torrentes de tu gloria, levanta los violentos que caminen en el poder de tu victoria Escucha la advertencia, no permitas que el engaño del pecado te endurezca Y termines con corazón malo de incredulidad, viviendo para lo vano, apartado del Dios vivo y su verdad La verdad es necesario que pongas tu fe en Jesús, pues el que le sigue no anda en tinieblas sino que tendrá la luz Pelea la batalla de la fe, rehabilita tu fe, rehabilita tu fe No te rindas, no te dejes vencer, rehabilita tu fe, rehabilita tu fe No andamos por vista sino que andamos por fe, rehabilita tu fe, rehabilita tu fe Mantengamos la confianza, siempre puedes tener, rehabilita tu fe, rehabilita tu fe Antes que nada pido perdón a Dios por todos mis pecados, por medio de la sangre de Jesucristo mi Salvador amado Hoy pacientemente le esperamos, andamos en las calles, en los parques, en el barrio predicando El maestro dice la mies es mucho a pocos los obreros, yo predico el evangelio Pido a Dios que caiga en buen terreno en la iglesia, mis hermanos intercediendo unos por otros Y Jesús la vida es poco, por eso su camino escojo, rehabilito mi fe, consuelo de la palabra de Jesús que es la luz Pues, resucitó tres días después de morir en la cruz, llevó nuestras dolencias, nuestros pecados cargó Por eso tu vida y mi vida le entregamos hoy, y yo solo soy un mensajero Me dicen yo, viene de Joaquín y es un acróstico que significa yo oro a Cristo King Hoy, me acompaña mi hermano tapia haciendo ruido para Dios Mi Dios, tu Dios, su Dios, es Dios, Jehová, Shalom Pelea la batalla de la fe, rehabilita tu fe, rehabilita tu fe No te rindas, no te dejes vencer, rehabilita tu fe, rehabilita tu fe No andamos por vista, sino que andamos por fe, rehabilita tu fe, rehabilita tu fe Mantengamos la confianza, siempre puesta en él, rehabilita tu fe, rehabilita tu fe Tu fe, rehabilítala, de todas las mentiras de este mundo Desintoxícala, que no ves que al que cree todo le es posible Activa el fusible, de lo sobrenatural, empieza a vivir y caminar en la dimensión de Dios Escrito estás y hoy eres hoy su voz, y fueras en pos de aquel que nos salvó Entrarás en su reposo, su reino consiste en justicia, paz y gozo Para Jesucristo es todo lo que hago, las manos levantando al Rey de Reyes adorando El Evangelio es lo que está sonando, represento a la iglesia y a todos mis hermanos yo Para Jesucristo es todo lo que hago, las manos levantando al Rey de Reyes adorando El Evangelio es lo que está sonando, represento a la iglesia y a todos mis hermanos yo No pierdan pues nuestra confianza, es el señor que tiene grande ganador Porque sin ver, es imposible agradar a Dios ¡Ven! ¡Gloria a Dios!